Saludamos a nuestro universo de oyentes por la FM al sur del Ecuador 90.5 y en el mundo por nuestra aplicación y página web Antena1.com. Al momento también transmitimos a través de las redes sociales, Facebook y también nuestro canal de YouTube. Los invitamos a intervenir, a comentar a través de estos espacios, diferentes plataformas y la única intención, tomarle el pulso a la actividad creativa. En esta edición especial ampliaremos detalles acerca del proyecto En Diáspora, Pueblos Transnacionales, Jornadas Queens, Ecuador 2022. Como habíamos mencionado ya tiempo, minutitos atrás, tiene que ver, implica a un laboratorio artístico, una muestra de cine, un ejercicio de cartografía comunitaria. Y colocaremos luz y haremos especial énfasis en precisamente el laboratorio artístico, Diasporic Creative Love, este espacio que tiene la convocatoria abierta actualmente. Y para ello hemos establecido conexión con Melina Washima Monet, que es coordinadora de En Diáspora, Pueblos Transnacionales y también parte medular fundamental de New Canchic People, esta propuesta de arte y audiovisuales. Melina, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar siempre atenta, puntual y precisa para este intercambio también con la comunidad acá. En esta ocasión, en relación a este proyecto, te doy la más cordial bienvenida, espero que tu travesía haya sido buena, que estés con buen ánimo. ¿Cómo te encuentras? Quisiera que me cuentes el día de hoy y ya de entrada también nos puedas decir, decir a grandes rasgos lo que es este proyecto. Grande, es un gusto poder conversar contigo, es un gusto poder intervenir en este programa tan querido para todas, para todos quienes más de una ocasión hemos podido contar con ustedes para entrar en comunicación justamente con los públicos, con las familias, con personas que entendemos pues son fundamentales en estos proyectos que trabajamos. Y sí, bien, muchas gracias Mariela, New Canchic People, anda justamente en diáspora desde hace algún tiempo. En este momento estamos en Barcelona trabajando de alguna manera estos proyectos que nos vienen movilizando a nosotros hace un montón de tiempo. Un poco todo lo que hoy es en diáspora pueblos transnacionales parte de un proyecto nuestro que se llama el Archivo de la Memoria Audiovisual de la Migración Ecuatoriana, que es un proyecto que inició en el año 2008, que nos viene acompañando ya durante muchísimos años. Cuando comenzamos este proyecto no sabíamos que hacer un archivo era armarse para un proyecto de por vida y así ha sido, ¿no? Porque hacer un archivo no es juntar una serie de registros o una serie de documentos, sino entender cómo estos tienen sentido en la contemporaneidad y con eso me refiero al hoy, qué tipo de diálogos pueden crear. Y de alguna manera lo que nos ha pasado en diáspora es eso, es justamente un resultado de ese trabajo. El año pasado tuvimos el gusto de que después de unas últimas presentaciones que habíamos hecho, el AMA me ha tenido la suerte, no sé si suerte, la potencia, el trabajo por el tipo de material con el que se relaciona, de estar en una serie de espacios, de organizaciones en varios lugares del mundo y por supuesto en Ecuador. Y el año pasado la OIM en Ecuador, que conocía, conoció de nuestro proyecto, que lo venía entendemos siguiendo desde hace algún tiempo, nos convocó para proponernos el pensar un proyecto que tuviera que ver ya con la diáspora en sí mismo, es decir, no sostenernos solamente en este trabajo que habíamos venido realizando a partir del archivo, a partir de estos registros de videocartas de familias ecuatorianas y ponerlos, como decía, en diálogo, en investigación en diferentes espacios en el mundo, sino en pensar en los territorios en sí mismos. Es decir, si nosotros estábamos pensando todo esto desde el Ecuador y desde cómo vivíamos toda esta relación histórica desde el Ecuador, entonces, ¿qué pasaba en esos territorios con los que dialogaban? Y inmediatamente surgió la necesidad de pensar en Nueva York como esa meca de los encuentros mundiales de las migraciones y de la ecuatoriana también. Y cuando pensábamos en Nueva York y ese espacio como privilegiado para entender, para pensar los movimientos migratorios, todas y todos los ecuatorianos sabemos que Queens es uno de los corazones que nos ayuda a pensar en este espacio. Y así el diáspora pueblos transnacionales se plantea como en este primer momento como un espacio también para entender mejor esa relación entre el Ecuador y los pueblos transnacionales. Entendemos al Ecuador como un pueblo transnacional justamente que está viviendo en el territorio ecuatoriano, pero también está poblando muchos otros espacios en el mundo, Queens entre ellos. Entonces, de ahí nace pueblos transnacionales, en diáspora pueblos transnacionales, ¿no? Y para Yocanchitipo le ha sido un gran gusto el poder pasar del archivo a todo aquello que habíamos conocido a través de las videocartas, el poder finalmente ir allí, estar allí y entrar en diálogo con estas nuevas generaciones que ya no son las de las videocartas de los años setentas, ochentas, noventas, sino probablemente son sus hijos, son sus nietos y son las nuevas migraciones y entendemos para que esto es muy importante para nosotros en este momento, entender que estamos viviendo en un momento de un nuevo tsunami migratorio, ¿no? Fíjate, Meli, me parece súper importante porque quizá una comunidad, un grupo podemos, conocemos los antecedentes de esta productora artística y audiovisual como Yucachic People, que trabajaron precisamente con estas videocartas. Me gustaría contextualizar un poco para poder continuar, continuar con la expansión que ha tenido, con la modificación, la mutación que ha tenido este proyecto nuclear para transformarse hoy por hoy ya en este proyecto en diáspora. Así es que, ¿qué tal si nos das una premia? Esta productora, ¿esta productora hizo qué? Bueno, en Yucachic People somos básicamente dos personas que se van ampliando dependiendo del proyecto con el que trabajamos. Está Juan Pablo Ordóñez, que es justamente consultor en este proyecto con OIM y soy yo, Melina Oshima, ambos cuencanos. Juan Pablo, pues, viene de la investigación curatorial y es artista. Yo vengo más desde el cine y desde los movimientos sociales, un poco ese es nuestro background. Y ahí es que nos encontramos con este proyecto. En 2008 reunimos con un grupo de artistas, con un grupo de compañeras y compañeros en el Ecuador, un patrimonio nacional que sentimos nosotros lo es, que son 400 horas de videocartas de familias ecuatorianas que intercambiaron durante cerca de 40 años sus memorias. Eran cartas, pero en video, ¿no? Y entendimos que allí se guardaba una parte importantísima de la historia contemporánea del país que, como todas y todos sabemos, en el Ecuador está mediado por los procesos de movilidad humana mediados por la migración. Y que desde allí se podía contar una historia distinta a la que podíamos acceder a partir de análisis de tipo económico, sociológico, sino que nos ayudaba a tener otra dimensión. Este proyecto, bueno, tuvo varias etapas, han sido muchos años. Hemos llegado a tener un archivo funcional, un archivo, si quieres, automatizado, es decir, que te permite no tener ahí el archivo y que alguien venga a buscar dentro de las 400 horas, sino que puedes hacer una búsqueda efectiva. Eso nos ha llevado a que haya más de una decena de proyectos de tesis de posgrado, de doctorado, que o se han basado en las videocartas o las han tomado como un capítulo importante. Y ese era uno de los objetivos que tuvimos cuando comenzamos con este archivo, porque entendíamos que era necesario, que era justo, históricamente justo, darles, devolver la voz a las familias que habían vivido directamente estas realidades, que son nuestras familias, que son las mías, probablemente las tuyas. Mariela, en cuenta, ¿quién no tenemos un familiar que en algún momento de su vida migró? Y por tanto, ¿por qué no dejar esa voz tan directa, tan de primera mano que pueda decir lo suyo? Y no solo depender de los mediadores, que somos nosotros mismos los artistas, que son los investigadores, sino que pudieran dar su versión de las cosas. Entonces, claro, este proceso, como te decía, nos ha permitido entrar, permitir que estas voces entren en diálogo en todo ese compendio teórico de pensamiento alrededor de movilidad humana en el Ecuador y en algunos lugares del mundo a través de muy diversas voces que se han acercado a su vez a estas 400 horas de video, que son alrededor de 80 familias, en diversos, en 11 países del mundo, en el Ecuador y en una diáspora de 11 países del mundo. Y luego también hemos dialogado mucho con organizaciones sociales, especialmente organizaciones que se relacionaban con temas de migrantes. También hemos estado en espacios de arte, hemos estado en espacios de pensamiento y organización durante todos estos años. Hasta un punto en el que ya nosotros mismos entendemos que ha pasado el momento. Nosotros hacemos este archivo en el 2010, había una mudanza tecnológica, una mudanza en las formas de las comunicaciones. Esto que estamos haciendo tú y yo ahora no era todavía posible. Por tanto, las videocartas habían tenido un papel súper importante, pero todo eso cambió. Y hoy día estamos viviendo estas realidades de otros flujos, otras formas de relación, otras realidades ya con la diáspora de 30 años, de 40 años, de 50 años en Estados Unidos especialmente. Y eso nos obligaba a pensar, ok, ¿cuál es el papel de un proyecto como el AMAME hoy? ¿Qué implica esa relación de aspórica hoy, que es distinta a la que nos muestran las videocartas? Y cómo acercarnos, ¿no? Cómo establecer diálogos entre el territorio, entre los ecuatorianos, las ecuatorianas, los latinoamericanos, en nuestros territorios originarios y esos territorios expandidos. Y es ahí donde parte, de ahí donde nace este proyecto, Mariela. Y fíjate que yo tengo muchísima curiosidad. No me imagino ahí esas acaloradas reuniones en las que se analizaban todo esto que mencionabas en relación a los grandes cambios de estos tiempos. Ciertamente la forma de conexión, de comunicación, del intercambio, inclusive de ubicar significado y significante con cada recurso, ¿no? De estas familias, de estas relaciones manifestándose, tendrían sus particularidades. Y ahí es en donde quiero preguntarte hasta dónde, ¿no? ¿A qué recurso puntual, a qué método puntual le han dado énfasis para darle columna vertebral a este proyecto? Porque es amplísimo y posibilidades parecieran infinitas. Mariela, nosotros entendemos tal vez la primera cosa que yo comprendí ya fue algo que me pasó, yo hablo en primera persona, pero en realidad ha sido una suma de experiencias de cada uno de nosotros en relación a esta idea. Pero voy a hablar en primera persona. Y es algo que ya me pasó cuando comenzamos con el proyecto Ámame con el archivo, y es que cuando comienzas a relacionarte con este otro tipo de material, con este otro tipo de experiencias, y esa va a ser una palabra clave para este proyecto, este otro tipo de experiencias, comienzan a caerse los ladrillos del prejuicio que uno puede tener. Prejuicio no necesariamente negativo, simplemente eso, un prejuicio, ¿no? Algo que entendemos, que comprendemos, pero que al final no comprendíamos tan bien. Entonces, claro, este proyecto en un momento dado fue decir, ok, vamos a hacer esta propuesta, esta propuesta para Queens, pero ¿quiénes somos nosotros para proponer algo para Queens? No estamos allí, no vamos allí a proponer la salvación de ninguna forma, entendemos, además hay un tejido organizativo en Queens extremadamente interesante, muy vanguardista, especialmente la gente más joven y de la gente que está dentro de las líneas de la creatividad y el arte, es impresionante lo que yo he aprendido. Pues creo que la primera cosa es decir que el archivo Ámame ha ido allí a hacer un voto de humildad, a decir, venimos aquí a ofrecer, a devolver, a devolver aquello que el Ámame recibió de la población migrante, y en gran cantidad a la población migrante en Estados Unidos, a decir, este es un patrimonio de todos, pero es un patrimonio de aquí, y queremos ofrecer a estas nuevas generaciones un diálogo que pueda sostenerse en esa memoria que se construyó colectivamente desde las familias. Tal vez eso es lo primero, ¿no? O sea, mucha humildad desde la mamá decir, venimos aquí a ofrecer, a devolver, a agradecer todo este patrimonio que nos han brindado a todo el país y al mundo, y en segunda instancia decir, venimos aquí porque entendemos que en este momento las relaciones de la diánsula ecuatoriana son tan grandes, son tan complejas, que es buena idea comenzar a entender cómo nos entendemos desde quienes hemos pensado esta realidad estando en el Ecuador o con base en el Ecuador. Yo ahora mismo no estoy en el Ecuador, pero cuando hemos hecho este proyecto lo hemos pensado desde vivir en el Ecuador. ¿Y cómo lo entienden? ¿Cómo lo sienten? ¿Qué realidades hay alrededor de pensarlo desde ser un neoyorquino, una neoyorquina que ya tiene su vida hecha allí, que sus padres pueden ser ecuatorianos, bolivianos, mexicanos, o parejas mixtas, y que tienen una relación con el territorio ecuatoriano, con la cultura ecuatoriana, con la política ecuatoriana, pero que son neoyorquinos y son gente queens. Entonces, ¿cómo nos relacionamos? ¿En dónde nos encontramos? ¿Cómo funciona hoy día el mundo que está tan interconectado, que ya no es el mundo de las videocartas, de los que había un tiempo para esperar y recibir una respuesta, sino que estamos en otro tipo de mundo? ¿Cuáles son esas relaciones? ¿Y en dónde es que nos encontramos? Yo creo que esa es la pregunta principal y, por tanto, lo que nosotros vamos a plantear para los tres momentos, estos tres subproyectos, digamos, de Endiáspora Pueblos Transnacionales, es decir, estamos planteándonos encontrarnos en la experiencia e intercambiar. New Can't She People, en varios proyectos en los que hemos estado relacionados, creemos en la potencia del encuentro y el intercambio como una pedagogía de la generación de los saberes también horizontales. Y hoy día queremos proponer eso con las compañeras y los compañeros con quienes estamos relacionándonos para este proyecto en Queens. Vamos, entonces, repetimos la idea de que este devolver esta energía, un circular de energía, si se quiere, implica este laboratorio sobre el cual ampliaremos información puntualmente el día de hoy, una muestra de cine y sóplame de manera muy breve lo que será el ejercicio de cartografía comunitaria. ¿Quieres que comience por allí? Sí, por favor, menciónanos brevemente este ejercicio de cartografía comunitaria que implica, para luego ya enfocarnos en la convocatoria abierta que está hecha para jóvenes artistas ecuatorianos que quieran ser partícipes de este laboratorio artístico. Sí, bueno, ya te voy a puntualizar un poquito lo de Lavalli. Pero comenzando por lo del ejercicio de cartografías comunitarias. Las cartografías es una herramienta que se ha estado utilizando, no nos la estamos inventando nosotros, más bien creo que ha sido una herramienta muy utilizada a nivel comunitario. Se habla también de las contracartografías, es decir, frente a un mapa, como cuando hables Google Maps y te dice dónde son las cosas, cómo se llaman, dónde comer, dónde estar. Las cartografías comunitarias lo que te plantean es una resignificación de los territorios a partir de los entidades comunitarios. En esa medida nosotros queremos plantear a Queens y su relación con el Ecuador, como ese territorio expandido, e invitar a la comunidad, y es un buen momento para hablar de Cisa Pacari, que es una organización que lleva más de 20 años trabajando en Queens y que es nuestra aliada, además de nuestra amiga, nuestra comadre, nuestro querido espacio con el que estamos trabajando en Queens. Entonces es un trabajo que estamos haciendo en alianza con ellas y con ellos, y alrededor también de las personas que trabajan, que acceden a los servicios, y participan en las actividades de Cisa Pacari, para invitarles a hacer esta revisión. Como te digo, esto es a partir de un mapa. Vamos a plantearnos, por ejemplo, solo por ponerte un ejemplo, si yo tuviera que renombrar la Roosevelt, que es una calle icónica de Queens y que inclusive los que no hemos estado en Nueva York conocemos, porque nuestra familia mil veces la ha nombrado, ¿qué nombre le pondría? Entonces ahí tendremos curiosidad, digo yo, alguien diría a lo mejor, no, yo le pondría la calle Intiray, ¿y por qué? ¿A dónde te lleva esto? Entonces las cartografías los que nos ayudan es a unificar el sentido de territorio con el sentido que nosotros le damos al territorio con respecto a nuestra experiencia vital. Entonces esta invitación de la cartografía comunitaria tiene que ver con eso, desde el territorio de Queens, nosotros que venimos de estas experiencias mixtas, expandidas, transnacionales, ¿qué relaciones podemos encontrar? Esto lo realizaremos, la fecha está, es la última fecha que se va a confirmar, de momento será el día 21 de agosto, probablemente tengamos ahí un pequeño ajuste con relación a las agendas de Cisapacari y se realizará, es muy cerca de Corona Plaza, que es el corazón de Queens y estaremos trabajando con las personas que normalmente están trabajando con Cisapacari. Eso por allí, no sé si quieres que avance con el tema de la muestra. Entiendo también que se hará una curaduría, una selección previa, lógica, pertinente para la intención y lo demás. Coméntanos. Sí, mira, el proyecto OIM ha sido extremadamente generosa, no me refiero a un tema de recursos económicos necesariamente, sino en la apertura, en el compromiso, en el entender cómo funcionan los procesos organizativos y eso nos ha permitido ampliar estas alianzas que sentíamos importantísimas de hacer, tanto en territorio ecuatoriano, cuanto en Queens como territorio expandido de lo ecuatoriano y lo latino, ¿no? Y entonces, esta muestra Cine en Diáspora se llama Nace de la Mano con la Red de Cine Clubes de Ecuador y la Federación Internacional de Cine Clubes. Es a partir de esta organización que entra en alianza con el diáspora de pueblos transnacionales que se realiza una curaduría y se realiza también un contacto con las y los productores de estas películas para generar, por supuesto, una selección, en primera instancia, que pueda ser interesante para la población a la que intentamos llegar. Existe hace muchos años una serie de espacios de cine relacionado con el ecuatoriano en Nueva York. Lo que nosotros intentamos hacer no es replicar esta experiencia, puesto que ya cuenta con ella y puede ser muy interesante, sino más bien lo que estamos diciendo es una cosa que es, inclusive si quieres, en buenos términos, un tanto riesgosa. Lo que estamos proponiendo es una muestra de cine al aire libre en Corona Plaza, que es como el centro del movimiento, ¿no? Como les decíamos en Queens, cerca del metro, un lugar que de alguna manera nos dicen tiene esta forma tan particular de nuestros propios parques, de nuestras propias plazas. Un espacio muy ecuatoriano, muy latino. Y queremos poder llegar con cine en diáspora también a aquella población que normalmente no accedería, no iría al Festival de Cine Ecuatoriano en Nueva York, por ejemplo, o a una muestra de cine específico. Un poco el si la... si mamá no va a la montaña al revés, ¿no? Nosotros queremos llevarla allí y que las personas, si ese día pueden quedarse media hora y van a poder ver los dos cortos de Acapana, que se llaman Perdices Poderosas, y Guarmi con Turques, son dos cortos preciosos desarrollados por Acapana, en la lógica de cine comunitario, un cine infantil también, que nos habla de las experiencias desde las comunidades del centro norte andino ecuatoriano. Entonces, que puedan ver eso, ¿no? Si llegas un poco después, si puedes ver Bienvenido a tu Familia de Diego Ortuño, que nos habla de la experiencia migratoria en Europa, y nos parecía muy interesante llevar a Queens lo que a inicios del 2000 estaba pasando en España, por ejemplo, ¿no? Pues perfecto, vienes y puedes ver esto. Y si luego llegas y vas a poder ver Tiempo de Mujeres y de Trabajo y de Nostalgas, de Mónica Vázquez, que es de las primeras documentalistas que en el Ecuador trabajan, el tema de movilidad humana, de migración, Tiempo de Mujeres, nos está hablando de los años 80, en los pueblos que se convirtieron en pueblos de mujeres, en el Azuay. Y luego Mónica Vázquez lo que hace con el Trabajo y de Nostalgias es irse a Nueva York para ver a esos hombres que habían migrado, ¿no? Entonces, poder ver en retrospectiva la propia historia de quienes están hoy día haciendo de Nueva York una ciudad tan diversa como es, a partir de estos documentos ya históricos nos parecía importantísimo. Y para la noche, pues vamos a ver Prometeo Deportado, de Fernando Mieles, que muchísimos conocemos esta película y sabemos que sin duda la gente va a disfrutarlo enormemente, porque es una película que además de adentrarnos y volvernos a nuestro propio tema, el tema de migración, de diáspora, de movilidad humana, es además un lujo de película, es una película para disfrutar en familia, para reírte también, para pasar un buen momento al aire libre, ¿no? Y relacionarnos, pues, con la población ecuatoriana, pero no solo con la población ecuatoriana, sino con todos quienes pudieran estar por allí. Entonces, esas son como las dos actividades. Creo que es un momento, ¿no? Es un momento, Meli, para invitar a las personas que nos escuchan a que pasen la voz, a que pasen el link también. Ya muy de estos tiempos hemos colocado en las plataformas, en las redes sociales de la Antena 1, también quedará como archivo en nuestra página web, el link que redirecciona a la información y las bases. Ahora, de puntualmente el laboratorio, pero entiendo, tendremos dispuestas en esta plataforma las parrillas, los horarios de lo que será la muestra de cine, también los días en los que se activa con Cisa Pacari, Cisa, ¿verdad? Cisa Pacari. Sí, sí, Cisa Pacari. Con Cisa Pacari, también el espacio de este intercambio, este ejercicio de cartografía comunitaria, y puntualmente vamos con el laboratorio artístico. Es una convocatoria que se ha abierto ahora, es para jóvenes artistas, que implica que, lo habías mencionado al inicio de este encuentro, este intercambio horizontal, sostenido, con tutores, con tutoras, con artistas, con docentes de arte de Ecuador, y también facilitadores que están allá en Nueva York. ¿Qué nos dice sobre el laboratorio y la convocatoria abierta? ¿Hasta cuándo? Mariela, la convocatoria está abierta hasta el 31 de julio, nos queda una semanita más para poder aplicar, así que invitamos desde ya a que puedan acercarse justamente y revisar, es un formulario muy sencillo. Ahí tengo que hacer solo una apreciación a lo que has hecho, Mariela, que me has hecho el favor de resumirlo súper bien, el tema del laboratorio, y es que está abierto, por supuesto, a artistas, voy a hablar de artistas profesionales, es decir, artistas que dedican su vida al desarrollo de las artes, pero no solamente, es un espacio abierto para todos quienes puedan sentirse convocados, se puedan sentirse convocadas por propuestas de carácter creativo. Es decir, tenemos una serie de personas que están participando en las organizaciones y que se dedican a realizar podcast, por ejemplo, o hay otra cantidad de jóvenes que están haciendo, y es un caso formal que tenemos que ya nos ha consultado de esto, que hacen camisetas y están haciendo trabajo de ilustración. Es decir, estamos abiertos a gente del arte, pero en general a personas que les interese participar, que les interese desarrollar proyectos desde el ámbito creativo en cualquier formato, desde la música, la danza, las expresiones urbanas, las expresiones del net art, es un espacio para recuperar las experiencias personales, ponerlas en diálogo con espacios, allí sí, más desde el arte, y en esa medida agradecemos enormemente la participación de la Universidad de las Artes a través de su departamento de vinculación con la comunidad, que nos han facilitado un montón las cosas con su participación, tenemos al escritor Jorge Tigrero, a Janina Suárez, que trabaja desde prácticas comunitarias y arte, a Nicolás, voy a ver si consigo decir bien el apellido, Nicolás Schwarzberg, cineasta y antropólogo, que también nos estará acompañando, Antonio Cepeda, que es músico, productor musical, y luego compañeros artistas y compañeras artistas que voluntariamente han decidido ser parte de este intercambio, entonces tenemos a Adrián Balseca, a Fabiano Cueva, a Mario Rodríguez, a Diana Rivera, entre otros que están por confirmar, dependiendo un poco de cómo se configura el grupo de gente que va a participar en el laboratorio. Pero entonces se trata de esto, de convocar a personas para quienes la creatividad, las expresiones artísticas son importantes en su vida, de alguna manera han venido trabajando a través o con ellas, a presentar una idea de proyecto muy básica alrededor de estos temas que nos convocan, que es la diáspora, que es las comunidades expandidas, que es el propio testimonio, la propia experiencia hacia estos diálogos, no expandidos, hacia estos diálogos, para entrar, por un lado, luego, en un momento de conversación con el archivo Amame, con el proyecto Amame, para un poco poder generar este espacio intergeneracional de estos dos momentos. Posteriormente tendrán un par de semanas online, de una residencia online, de trabajo online, con todos estos compañeros y compañeras artistas ecuatorianas, ecuatorianos en diversos espacios del mundo, muchos de ellos en Ecuador, pero Dayana, por ejemplo, está en Madrid, para acompañarse en el desarrollo de los proyectos, conocer la experiencia del otro. Creíamos, como nos ha pasado a nosotros, va a ser interesantísimo para personas, por ejemplo, como Fabiano Cueva, que tiene un trabajo alrededor de comunidad, nos parecía imprescindible que Fabiano también pueda entrar en diálogo con estas personas en Queens, con estos compañeros y compañeras en Queens, pues estamos convencidos de que también afecta de manera muy positiva nuestro propio trabajo artístico en el Ecuador o en otros lugares. Es decir, que es un acompañamiento, pero también es un intercambio, y entendemos que ahí está lo valioso, es un intercambio de experiencias. Y finalmente pasaremos a un tercer momento, que son dos días de encuentro presencial en Queens, son dos jornadas completas, en las que trabajaremos los proyectos, pero también tendremos una relación muy cercana con diversos espacios de territorio allí en Queens. Para eso nos acompañará Adriana Escandón, que es nuestra facilitadora. Adriana es guayaquileña, lleva 16 años en Queens, y tiene un trabajo maravilloso alrededor de pedagogías comunitarias y del arte como mediador en procesos colectivos, en procesos comunitarios, y es ella un poco la que nos estará, no un poco, es quien estará llevándonos a esta mediación ya en territorio. Y evidentemente era algo que yo, que no vivo en Queens, no podía hacerlo, o no podíamos hacerlo, desde New Canchy People, y nuestro trabajo ha sido facilitar que exista ese encuentro. Las personas que entren, debido al tiempo, Melina, se nos acaba el tiempo, así es que vamos a ser súper breves con esto. Las personas que propongan su material, su idea para trabajar en el laboratorio, sus procesos, sus proyectos, irán presencialmente a Queens para estos dos días, o todo será netamente virtual, que quede claro. Las participaciones online son con los artistas que están siendo parte de este conjunto que dialogará con las personas del laboratorio que están en Estados Unidos, que están en Nueva York o sus alrededores. El llamado hoy día a la Antena 1 es llamar a las familias, que sabemos que tenemos nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros papás, nuestra familia, que sabemos que les puede interesar un espacio como este para desarrollar sus proyectos, ofrecer un espacio de desarrollo de proyectos creativos alrededor de este tema, que finalizará con una presentación en el Museo de Queens, tendremos una exposición en el Queens Museum, y después a partir del mes de noviembre también tendremos un espacio para hablar, para mostrar los resultados de este proyecto en la Bienal de Cuenca y también tendremos un catálogo virtual, un catálogo online que recogerá la experiencia y los trabajos de estas compañeras y compañeros durante el laboratorio. Así es que nada, esperamos que la gente que está allí pueda inscribirse, pueda aplicar, quienes estamos en Ecuador y podemos animar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestras amigas que están allá a que apliquen, pues realmente sería maravilloso podernos encontrar con un grupo muy nutrido de compatriotas y de gente de la diáspora latinoamericana en general. Maravilloso, gracias Melina, como te mencionaba, en virtud del tiempo, vamos a hacer un alto acá en esta edición, he querido ampliar el tiempo de conversación porque me parece un proyecto sumamente interesante que está en constante cambio y ojalá pues evolución. La convocatoria está abierta, hemos dejado las coordenadas, lo mencionamos en nuestras redes sociales, también en la página web de la Antena 1. Así es que esperamos a quienes están interesados revisar la información, inscribirse y conectar con este proyecto sobre el cual hemos ampliado información el día de hoy en diáspora, pueblos transnacionales, jornadas Queens, Ecuador 2022, que propone esta muestra de cine allá en Queens, un ejercicio de cartografía comunitaria y este laboratorio artístico que puede ciertamente vincular de manera virtual a los jóvenes artistas ecuatorianos en todas las áreas posibles a participar de él y a desarrollar sus proyectos en relación a lo propuesto por este proyecto. Melina Oaxinma-Monet con nosotros, coordinadora de este proyecto. Muchísimas gracias, Meli. Buen trayecto. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Mariela. Nos encontramos ahí en diáspora.es tanto en Facebook como en Instagram para cualquier información. Un abrazo gigante y que vaya todo muy bien por Cuenca. Saludos. Nosotros avanzamos con un cuarto, corto, último giro de ADN Revista Cultural No Sin Antes Soltar, liberar una canción que venga al tema y al momento indudablemente nos quedamos con esta que se llama Somos de la Locro Banda. Entiendo el juego otra mentira hecha a verlo otra mentira hecha a verdad todos juegan La adaptación y los cambios del individuo colectivos y el mundo ADN Edición Especial por Antena 1 Radio Video La adaptación 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 ¡Suscríbete al canal!